...tiene una gran deuda por las madres mexicanas, las ha abandonado. Los funcionarios de Morena han adoptado un discurso de odio hacia la maternidad a través de promover el aborto. No se han dado cuenta que promover el aborto significa que el mismo gobierno le está diciendo a las mujeres embarazadas que las opciones para ellas se han acabado y que deben de decidir entretener hijos y tener una vida vida. Este gobierno se ha dado por vecino para resolver los problemas de las mujeres, especialmente de aquellas que le dan vida al país, pero nosotras no. Nosotras queremos ser ese pacto que abrace a las madres en una cultura que nos ha dicho que no podemos ser, que es una pérdida de tiempo.